Ahí les va, porque por si fuera poco, contamos con la presencia de la única, la inigualable, la explicatriz transgénera feminista LGBT y Q+, Media Girl, ex gurú, por supuesto considerada por Forbes como una de las mujeres más poderosas de acá, de nuestro país, de México. Ella es Ofelia Pastrana. Queridísima Ofelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este me da mucha risa ese título de la más poderosa, porque es poder de que no es poderosa. Exactamente. Alguien defíname, lo escríbanme, lo que pueda hacer, pedir pizza con piña. No sé cuál es el poder exactamente, no? Pide pizza con piña y además de ello recomienda las mejores series y las mejores películas. Aquí en Nada Que Ver, querida Ofelia, para hablar de este este día tan especial. Además, traes recomendaciones que están bastante chidas. Así es, de hecho, mucho hay que hablar acerca justo del tema trans en los medios en general, sobre todo porque la diversidad per se es bien compleja de representar. Si lo piensan, el hablar de una persona trans nacional, no hablamos de gente trans nacional, una persona trans nacional no es exactamente entretenido si esa persona no tiene una historia entretenida, no es como de así y nací en Guatemala. No, no, no significa eso. Y no la encontré en Guatemala, solo que por sí solo no nos dice nada todavía. O sea, exacto, total, total. Y conocemos a mucha gente así también. Déjense eso, no es como que si de repente yo les digo a este, esta actriz es norteña, no es de agua. Y entonces pasa mucho que hay unas cosas de la diversidad que las vuelven como que todas grandiosas cuando realmente la historia interesante es otra, no y entonces hay cosas muy finas y bonitas como nerd de los contenidos, porque soy youtuber, soy influencer, soy tiktoker, estoy en las redes sociales. Pues me la paso como analizando esto un poquito más allá donde sea socialmente aceptable. Y hoy quiero justo platicar un poquito de eso, no? Porque hay muchas cosas de la diversidad que o sea, nada en contra, pero que están hechas para la gente que no está en la diversidad y el mensaje. Si bien hay que tenerlo y si bien hay que hablarlo, siento que falta la mitad de la historia. Entonces hoy quiero hablar un poquito acerca de dónde está el resto de la historia, no? Qué más está pasando con la voz? Ofele, porque no no estás feliz con lo que tenemos y es de hay mucho más, no hay mucho, 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 mucho más con la diversidad. Se han dado cuenta con las historias de superhéroes y super heroínas. Siempre dicen eso está reforzado. Y la verdad es que no un poquito de eso. Eso es como lo que me llama la atención. De ahí me gusta nerdear para los contenidos, pero bueno, hoy estamos aquí por eso. El primer contenido que propusiste es Orange is the new black, que a mí me sorprende que está a punto de cumplir 10 años. El próximo año cumple 10 años. Me sentí muy, eres old, pero así de old. Es la tercera serie original de Netflix y no sé cómo tú lo veas, porque fue como un parteaguas que una serie con ese alcance tuviera una personaje trans interpretada por una mujer trans que sonaría muy obvio, pero antes sobre todo y hasta la fecha se siguen interpretando estos personajes por hombres cisgénero, es decir, que son hombres que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Que todo mal con eso y pues la Verne Cox fue como guau y apareció en la revista y apareció en la portada de Time y de un día en entrevistas y como que fue muy didáctico para las personas que no estamos en la diversidad, pero no sé cómo lo viste tú. Total y justo. Yo creo que es un buen lugar para arrancar la conversación. Entonces está este tema de son actores, son actrices y quieren actuar un árbol, lo pueden actuar, no y es una conversación súper pesa y la verdad verdad es que sí, sí pueden actuar un árbol. El tema es que les encanta hacer uso de esta historia de que las mujeres trans somos realmente hombres que transicionamos, pero dentro adentro realmente somos hombres, no? Y y pues hay mucho más, no? De hecho, yo siempre he dicho si algún día se hace una película de Ofelia, yo quiero que la actúe. No sé, es Carlet Johansson. Me explico no un actor, no un hombre actor. Y entonces en este tema mucha gente como que no lo ve. Y justo en esta serie para mí fue un o sea, como mujer trans me dejó en el piso porque fue la primera vez que vi una persona trans ser como yo, con todo y que no veo personajes trans hace muchos ayeres. Uno vemos a una actriz trans, no? Que además no es cualquier persona de paso, es una persona que es muy importante en el mundo de los activismos, pero encima de eso es una persona que sufre o pasa o encuentra o convive con dilemas, temas y alegrías trans. Por ejemplo, en el primer episodio que se le muestra como muy enfocada a ella, le niegan acceso a sus hormonas. Es una cosa tan privada, tan privada de ser trans. Es tan compleja la relación porque a ver, transicionar no es tomar hormonas, no más por dejarlo en dicho. No toda la gente trans hormona y no toda la gente que es hormona es trans. Pero si tú sí estás en ese tren, si te quitan las hormonas, te da un chingo de ansiedad, no es un. Ahora que hago, pierdes tu rutina, no entiendes la vida, no es algo ahí del como si tú no sea no es la misma relación, pero digamos es como si te quitan los cigarros y tú estás fumando una cajetilla diario, no algo te va a dar. Y entonces nos cuentan esta relación donde esta persona, porque está en la cárcel, se las quitan y me llegó al corazón porque es como nunca pensé que alguien escribiendo una historia trans fuera a considerar eso. Un detalle tan fino de la vida trans es claramente está pensando en la gente trans, pero lo más listo de Orange is the New Black es que y no mucha gente sabe esto. Solucionaron el dilema de la transición. Entonces a muchas historias trans les encanta contar la transición. Hay que hacerlo. Véanse una que otra. No, no es que esté en contra de la existencia de esta serie. No más que yo ya vi tantas veces la transición de otras personas que ya me da un poco de no hay más, no es como si lo único que se dijera de la gente transnacional es que nació en un país y se fue a otro. No es como si qué pasó, cuándo llegó o cuál es el futuro, no como que hablemos acerca de dónde viene, sino para dónde va. Pero bueno, el caso y el tema es que siempre y esta es una discusión que he tenido con muchas personas, el a ver si tú fueras la directora de casting, cómo le harías Ophelia? Porque si quieres mostrar su vida, soy hablando de mujeres trans antes de ser esta persona que se identifica, que presenta identifica mujer, no cómo le haces, no? Si estás usando Scales Johansson, entonces tras vistes a Scales Johansson, no? Es un dilema de logística curioso, pues resulta que esta actriz tiene un hermano gemelo que no transicionó. Entonces sus escenas pretransición son su hermano gemelo. Se parece, se ve y claro que hasta te da un poquito de wow, las transiciones, no? Porque si su hermano gemelo y ahora se ven así, es que locura. Y es tan 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 listo el cómo aterrizaron eso en la serie que me parece una joya poco apreciada. De hecho, no como que le da una vuelta, un giro muy bonito a la experiencia trans que a veces a mí me da curiosidad. Qué tal? Qué tal que yo ya tenía un hermano gemelo para ver cómo se vería mi edad? No, no, porque ya transicioné hace 14 años, no? Entonces como que hace una curiosidad de cómo me vería yo de casi 40, no? Eso me despierta muchas dudas y por eso le tengo tantos cariños. Orange is the new black es una serie que cuenta historias trans más allá de la transición, que las cuenta de voz muy listos, muy entretenida. Además, no solo historias trans, cuesta historias lanchas, diversas, transnacionales. El tema, el tema de la gente chicana, cholas, todo esto también es importante, súper importante. Si la gente inmigrante, gente racializada, es como es impresionante que hayan logrado meter tanta diversidad en un espacio, pero claro, es que estamos hablando de esta escena multicultural, no? Porque también la investigación de las blanquitudes en Orange is the new black es bien lista y sobre todo para exponer a la serie a la gente que no la ha visto, porque ahora hay alguien por ahí que estamos hablando porque ya es una serie vieja. Se trata también acerca de a dónde decae la mentalidad de la gente cuando entra a un espacio así. Y eso también yo creo que es parte de la diversidad. Me parece una hermosa propuesta diversa que no se enfoca en el sufrimiento de la diversidad, sino se enfoca en que así es la diversidad que le hacemos y negociemos estas dinámicas desde una esquina muy lista, muy lista. Le tengo mucho cariño a esta serie por eso. Y sí, también porque fue de las primeras que le dijo al mundo. Hey, qué creen? Netflix va a ser series y buenas, no? Y la verdad es que fue muy buena. O sea, tuve chance de conocer a algunas personas del cast y y la verdad es que es gente muy talentosa. O sea, si un poquito de no, pues estas sí son actrices de verdad. Me goce, me goce mucho. Mi investigación de Orange is the New Black en su momento la vería otra vez, cien veces y la recomiendo. Y si la ven, veanla con ojitos de aquí se cuenta una historia trans. Muy genuina, muy honesta. Sí, que sobre sobre eso, o sea, lo que es interesante con el personaje de la Bern Cox es que si bien la serie se aborda, se aborda como la parte de su transición y esta cosa que hacen con el hermano, el hermano gemelo y que le retiran las hormonas. O sea, como que si dibujan un poquito el tema de la diversidad en ese sentido, no es una historia que se centre en eso. Es decir, estamos viendo un personaje que también vive otra bola de aventuras y de predicamentos dentro de la cárcel, porque al final la serie ocurre dentro de una cárcel y pues la cantidad de chingaderas que ocurren en un medio como ese con policías corruptos y con contrabando y con. Ahora sí que todo lo que implica una historia de crimen lo tiene esta serie. Es interesante pensar que esta serie teniendo casi 10 años, como bien apuntaba Plaqueta, que fue de las primeras series originales de Netflix, ya pintó un poco el camino de cómo una serie puede abordar el tema de la diversidad sin ser una cosa que caricaturice ni que victimice, ni que le dé vueltas innecesarias a la diversidad. Crees que de algún modo Ranch is the New Black pintó un camino para otras series? O sea, crees que de algún modo sí se sentó. definitivamente, definitivamente sí pintó camino para decirse pueden hacer más series así, no es que también hay que volver a contextualizar un poco el cuando salió esta serie. La gente no sabía que se pueden hacer series de un espacio como Netflix, no? O sea, si es verdad que mucha gente estaba sentando cabeza de pero la hizo Netflix, no? Entonces, por supuesto que le abrió camino a todo lo que vino después, pero también por supuesto que le abrió camino a dar un mensaje que a mí me parece muy poderoso. Yo me gozo mucho de esto y tiene que ver un poco con el cómo la gente le asusta la diversidad, sobre todo la gente que hace contenidos. Entonces en los espacios de las teles abiertas y demás, acá rato está esta famosa pregunta estará México listo para un beso gay en la televisión y de repente te volteas y en Netflix es cual beso gay. Aquí estamos haciendo unas escenas súper diversas, hablando de unos temas súper avanzados de temas de la diversidad, que claro que ya están mucho más allá del beso gay. Y entonces la otra cosa es donde yo siento que Orange is the New Black pavimento es en justo en dejar ese precedente de sabes que no tenemos que responder a nadie. Somos Netflix. Podemos por supuesto contar nuestras historias con libertad y entonces por consecuencia podemos respetar la honestidad de que nuestra audiencia es lista. Es que el tema es que la gente que hace series donde tratan la diversidad, que como que quieren simplificar el tema, asumen que el público no exacto, asumen que el público no es muy listo y porque sabemos que hay gente que no es muy lista por ahí asumen que tampoco pueden aprender no que no tienen curiosidad. O sea, o sea hay gente que no simplemente está desinformada y ya entonces el que presenten los temas, digamos que nivel dos asumiendo que la gente sabe y o puede investigar es muy poderoso porque entonces se puede hablar de lo que de verdad hay que hablar, no como que no ser LGBT no es solo que te discriminen, no las historias lesbicas suelen ser esto. Hay tantas películas que hacen esto. Entonces tienes tú a una persona, una mujer que está casada con su esposo de toda la vida y conoce a una amiga que la amiga es una rebeldona que anda en moto y es súper cool y súper chida, es muy artista, tiene el cabello corto, es lesbiana que entonces esos dos se enamoran y la película se trata acerca de cómo es un amor imposible porque ya está casada, no y entonces qué vamos a hacer con eso y la resolución de eso es que es un amor muy romántico porque es un amor imposible porque tiene que romper su matrimonio y entonces esto es la historia de una cantidad ridícula de historias lesbicas y si bien hay que contarlos porque si sucede es que el tema es que los estereotipos están porque suceden en la otra, la otra realidad del cuento es que es el 5 por ciento de las historias lesbicas. Sí, entonces si tú asumes bien de tu audiencia, puedes contar historias un poquito más avanzadas y yo creo que, en eso por supuesto que Netflix asumió que la audiencia ya está allá ya saben de eso. O sea, ya saben que la gente transición ahora hablemos de un tema más clavado y eso me parece hermoso y pues por supuesto que el que se haga así no dudo que habrá hecho que la próxima persona que habla del tema trans en contenidos y espacios y sobre todo para Netflix hubiera pensado como Orange is the New Black. Me explico que nos clavamos en estas cositas tan mínimas y vámonos a hablar de lo próximo y eso. Eso me parece mucho y muy bonito y claro que se vive, por supuesto. A ver, es que yo creo que aquí estás mencionando varias cosas de entrada, hablar con audiencias inteligentes o ponernos justamente en ese nivel en el que hay mucho más que decir y no solamente desde el lado de la narrativa, desde lo que existe en un guión, desde lo que ya vemos en una pantalla, sino también desde el punto de vista de las creadoras y de los creadores, no como fue el caso de Sense8 en su momento y como ahora también es el caso de Shira, que la has elegido el día de hoy. Oferi, la verdad nos has hecho un gran favor. Nos la pasamos muy bien viendo esta serie. Platícanos. Ok, entonces sí, claro, las princesas del poder es una serie espectacular porque lo primero que todo salió de la nada es un bastante más reciente que Orange is the New Black y es un remake de una serie que ya conocemos. Originalmente Shira era un personaje de apoyo para He-Man y de entrada era de una época tan atrás en esto del conteo de historias que teníamos un personaje que se llamaba el hombre, no He-Man y ahora el hombre señor. Exacto. Shira y las princesas del poder. Sí, claro, sí, sí, sí. Y ojo que de paso en los remakes de He-Man también están espectacularmente bien hechos sociales. Hay también una historia que una conversación que tiene, pero Shira en particular. Fue escrita y animada. Si mal no estoy, no me sé si sea todo bien, pero el caso es que la persona detrás de la nueva Shira es una persona diversa, espectacular, que de paso también está pasando por su respectiva transición, que decidió volver Shira un una exposición de la jetería. No es que me la gozo mucho, mucho, mucho. Es yo creo que no hay ángulo de mujer que no se investigue en Shira y de paso la nueva Shira esto. Esto es muy común en las super heroínas las hacen entrar dentro de unos estereotipos de cuerpo que no pertenecen ni siquiera al personaje que representan. Por ejemplo, la Wonder Woman actual es chaparrita y entonces es una persona espectacular y tiene mucho mensaje. O sea, no estoy quejándome de que no debería ser así, pero la verdad, verdad es que estamos hablando que es una Amazonas. O sea, Wonder Woman es de mi vuelo. Uno noventa, uno noventa y cinco. No y Galgado no lo es. Entonces se ve chaparrita para el papel que es en los cómics, no? Y normalmente es una persona muy musculosa, pero como se supone que las mujeres musculosas tienen músculos de hombre, porque solo los hombres pueden ser fuertes. Hay algo ahí como de disonancia que un poco de raro, no lo mismo pasa con la capitana Marvel, pero el punto es que en Shira también hicieron algo así en su momento y ahora la rehicieron y en su es su la adora transformada. O sea, Shira es alta, más alta que todas y tiene un cuerpo atlético. O sea, parece crossfit era que es que así se ven las mujeres atléticas. Me explico. Así es una mujer que alza pesas, así es una mujer que tiene músculos, brazos grandotes y que lleva una espada así de grande. Y ese es eso de persona, no? Entonces sí se ve como una princesa del poder y de paso no porque se está haciendo pasar por hombres, sino el revés. Es lo mismo que una mujer con cabello corto, que no tiene cabello de hombre, tiene cabello corto. Entonces esto es una mujer que tiene un cuerpo que responde más a lo que podría ser una propuesta. Como sería la princesa del país es hermosa, pero de resto las otras mujeres que hay, hay altas chaparras, este todo tipo de corporalidades, colores, hay acentos, hay personajes bien furros y furras. Eso también es hermoso de ver. Y de paso hay un hombre trans y entonces te hablo un poco de cómo así es la diversidad cuando no la vuelves acerca de la diversidad. Que es hermoso de ver, no es que es que si te la pasas, si es verdad, este que dicen es muy forzado, pero es lo forzado. Es que claro que hay que hablar acerca de las etiquetas. Es mujer, no hay que celebrarla, pero luego si seguido de las mujeres cuentas una historia estereotípica de la mujer, ¿qué haces? Como que no dejas que la gente conviva dentro de su diversidad y cuente historias complejas. Entonces, pues evidente de la caricatura, entonces también, pero como sea el ver su acercamiento hacia la diversidad es hermoso porque no se centra en el amor, se centra en cariño, en el valor intrínseco personal. La recomiendo mucho porque deja sentir, sentir qué sería si la diversidad no fuera tema. Así cuando dicen ojalá el día de mañana no se tengan que decir que eres gay. No, yo el día de mañana yo quiero sí decir que soy una mujer trans más bien ojalá el día de mañana. Ojalá el día de mañana la gente no problematice el que yo diga que soy trans, no? Y entonces así como en Shira, así se vive la diversidad cuando la gente no problematiza la diversidad y es una experiencia hermosa, porque además la serie divertida y buena y la recomiendo mucho justo por eso. Te enseña la diversidad. Mucha gente insiste que la nueva Shira es trans porque es más alta. Yo digo no es necesario, no es obligatorio y de paso en una serie como Shira lo diría, no? Pero, pero el punto es que nos da una idea de la mujer, no nos da la diversidad y la gente no binaria, que es muy refrescante. Recomiendo mucho Shira y las princesas del poder. Hay algo que dijo Andy Stevenson, le creador de esta serie que me parece muy bello y dice que le ayuda a la niñez, a las niñez que no son queer, a desarrollar empatía y entendimiento hacia gente que no es exactamente como ellas. Es mucho más que normalizar, es crear un mundo mejor. Y curiosamente ella, mientras desarrollaba la serie, también vivió su transición y el desarrollar estos contenidos le ayudó a entender quién era y a experimentar con la masculinidad y con y también no a valorar las cosas que había vivido de la feminidad. Todo esto lo ha compartido en un nuevo cómic que tiene y es bien interesante. También ahí se los recomiendo. Sí, súper, sí. Y de hecho, si siguen a esta persona en Instagram, van a ver cómo es, no es que es que tuvo un momento de por qué es así. Y cuando fui a buscar en Instagram de dónde viene y quién la creó, si tuvo un momento de esto lo explica todo. Pero si le, si le ayudó a ella, a la creadora, pues obviamente le va a ayudar a las niñas, no? Y también esto que decías de estará el público listo para ver, pero un beso gay y pasa mucho con, pero con los niños no es que se van a confundir cuando todo el tiempo les hemos estado imponiendo narrativas, pero normadas y lo más curioso es que creo que ocurre lo contrario, o sea, donde ahorita una generación de niñes como de qué te gusta, o sea, gen Z y para abajo tiene perfectamente claro que es una persona no binaria, tiene perfectamente claro que es una persona trans, tiene perfectamente claro una bola de conceptos que más bien para una bola de adultos es lo que resulta confuso. Esta caricatura siendo una cosa para niños, o sea, cuál va a ser el cuál va a ser la problemática en ese sentido? Al contrario, simplemente refuerza este sentido de este es un mundo fantástico que parte de un mundo que existe. Sí, total, total, que es muy normalizado, muy así es, no? Y la rola de paso este también con la que abre todavía la canto. Oye, pero a ver, ahí tienes como dos ejemplos que hacen un contraste bien chido, no? Por un lado tienes Orange is the New Black, hablándole a las generaciones de adultos, entre comillas, que están entrando por primera vez a esta tele pluricultural y por el otro lado tienes a Shira que te está diciendo ya las nuevas generaciones no necesitan que les expliques. Ahí están, llegaron con revoluciones que nosotros a lo mejor nos costó más trabajo entrarle o no lo sé. Ahora sí que cada quien sus respectivos procesos, pero Ophelia, que nos está faltando contar en todas estas series? Porque tú decías justo ver hay algo que todavía puede ser Netflix, puede ser otra plataforma, puede ser inclusive los propios formatos televisivos, nos están faltando faltando digamos de contar con respecto a la a la historia propia de la comunidad trans. Qué es eso que nos falta? Sí, pues de el otro lado, la otra cosa que también está muy presente y mi tercera recomendación es esto de todo aquello a lo íntimo. Y de nuevo me río mucho, mucho del está México listo para un beso gay. Porque cuando se hacía esa pregunta, esa pregunta salió muy a luz el momento que decidieron hacer una serie donde había dos personajes gay en la tele abierta y se lo preguntaban, mucho tanto que la primera temporada en la tele abierta les tiraron para no mostrar ese beso gay. Y mientras tanto se está estrenando en México una serie que se llama Sense8 donde nos muestran personajes que están haciendo cosas mucho más allá de beso entre personas mucho más allá que diversas y Sense8. Además, entonces es una serie también que ya va mostrando su edad porque no estamos jóvenes. Dos años después de Orange is the New Black salió, dos mil quince. Exacto, que recomiendo mucho porque rompió muchas cosas también. Entonces, primero que todo Sense8 está hecha por Lana Wachowski, Lili Wachowski, quienes por si no las conocen son las creadoras de Matrix, quienes son dos mujeres trans y entonces trajeron acá tanto de su diversidad y de nuevo la traen para vivir más allá de la transición. Es que es que hay que ver esas historias y existen por un motivo, porque son reales, no? Pero, pero hay tantas películas que se tratan de personaje a transición, Y esto pasó, no? Y es un poco. Pues no hay más acerca de su vida, acerca de no se haya transición y ahora que viene que transicionó en Sense8 nos cuenta mucho acerca de lo identitario, porque como se trata acerca de gente que se proyecta dentro de otras personas, entonces como que te da a entender un poco acerca de lo y quién soy yo, no? Y qué significa que yo me identifica acá o que me identifica ya? Qué cosa que me parece hermosa? Y si el compartir dentro de estos espacios, porque de paso yo no me podría decir una que es Sense8 muy premiada de paso. También habla acerca de estas cosas de las cuales hay que hablar poliamor, el compartir el amor libre, es de tantas cosas que hoy en día están sobre la mesa y que de nuevo, como no se trata de hacer un documental de lo identitario, sino es ya que esto pasa. Cómo se escribe una historia alrededor de eso, no? Y eso me parece muy bonito. por eso estas son mis recomendaciones, porque son recomendaciones de cosas que o series o historias que ya asumieron la diversidad como normal, que no quieren borrar etiquetas al revés, las quieren recalcar, pero que encima de eso nos cuentan una historia asumiendo estas verdades. Y eso para mí es más que valioso, importante. Pues hay nomás con eso nos quedamos queridísimo Ophelia. De verdad, siempre es un gusto escucharte cómo te vamos a encontrar, qué andas haciendo, cuáles tus planes ya para despedirnos. Cuéntanos el chisme. Me encuentro en redes sociales como Of course o Ophelia Pastrano. Ophelia se escribe con PH porque suena intensa, lo escribo en inglés y entonces eso es exacto. Hay gente que me hizo peli, o si es verdad, pero bueno off y entonces ahí me topan muy fácilmente. No más pongan en su buscador Ophelia Pastrana, sino pongan off course. Busquen a la altota a veces buena, a veces peli roja y a veces peli azul. Y mis próximos planes son estoy de gira. En este momento estoy haciendo comedia trans incluyente con mi pareja, René Gauss, quien hace música feminista en una cosa que se llama Alegres y Violetas. Y échense una pasadita por Alegres y Violetas punto com o sigan a René también. No sé el caso, nos vemos por ahí en los escenarios o nos vemos en la red. Hago un estrito los lunes. Soy una persona en línea, soy sense nine. Hago muchas cosas, haga muchas cosas. Y entre todas esas cosas nos encontramos. Abrazote Ophelia. Gracias. Muchas gracias. Igual. Bye. Bye.